¡Qué sacrificio olvidarte! Si te quiero, como se quiere A un amor que es el primero Hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabrame, si jamás te vuelva a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Todo es inútil Y querer por ti suspiro ¡Qué mala suerte! El haberte conocido Puede alejarte Sabrame, si jamás te vuelva a ver Por donde quiera Que yo voy siempre Te busco Con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que yo siento Pues te alejaste Sabrame, si jamás te vuelva a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabrame, si jamás te vuelva a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Todo es inútil Mi querer por ti suspiro ¡Qué mala suerte! El haberte conocido Pues te alejaste Sabrame, si jamás te vuelva a ver Todos en los campos Y solo me apacaba Sabrame, si jamás te vuelva a ver Solo me apacaba Lubrame, si jamás te va a ver Que yo sin ella, como puedes ver ¡Para ver si jamás te vuelva a ver Oye, si jamás te vuelva a ver Oye, si jamás te vuelva a ver Gracias por ver el video.